Ya señores, basta de la guerra sucia y recordemos que el 2014, justamente en esta última etapa del proceso electoral, inventaron noticias con tal de hacerme guerra sucia. La frase guerra sucia se ha convertido en una constante en el candidato de Perú Libre, Henry López. El postulante Juan Cayo a través de sus redes sociales aseguró que estos ataques a su postulación provienen del mismo actual alcalde Alcides Chamorro, al confirmarse mediante un audio su apoyo a Julio de la Rosa del Movimiento de la Naranja. El tiempo nos da la razón. Hoy se confirma esa alianza entre el señor Julio de la Rosa, entre el señor Alcides Chamorro, y qué sorpresas nos da la vida, que durante estos últimos días que se ha suscitado la guerra sucia, el cual han difamado a mi familia, argumentando que nosotros teníamos empresas en Panamá, lo cual es falso. De igual manera el día de hoy sale, en un medio, en este caso en las redes sociales, donde yo tendría un hijo extra matrimonial, lo cual también es falso y lo desmiento tajantemente. Henry también arremetió contra el semanario Cadena Central, de Cadena Televisión, que publicó los récords migratorios de él y su madre al país de Panamá, conocido en todo el mundo como un paraíso fiscal. Me hacen llegar este diario donde dice Henry viajó a paraíso fiscal, que es una noticia inventada, y cuando uno empieza a leer el contenido, el director es el señor Carlos San Ginés de Canal 15, por eso se llama Cadena 7, Cadena Central, termina dándome la razón. Es decir, el contenido no dice nada y me da la razón, pero sin embargo el titular dice otra cosa. Y este periódico lo han repartido en todas las casas de Cajachico, en todas las casas de lo que viene a ser el barrio de Yauris, Yanama, pretendiendo dañar mi imagen y mi honorabilidad. Henry ha hablado de guerra sucia, sin embargo hasta ahora no presenta los documentos de la empresa que constituyó su madre aquí en Huancayo semanas antes de viajar a Panamá junto con él. Tampoco se ha referido a su tío Carlos Quispe Ledesma, a quien lleva como primer regidor en su lista y cuestionado por haber tenido contratos de medio millón de soles, cuando López era gerente general del gobierno regional.